¡Ah! Esto ya es otra cosa. No creerás que son pareja, ¿verdad? No son pareja. Este es, sin duda, el templo correcto. Por aquí debe de haber alguna entrada secreta. Tiene algo que ver con los brazos. Tal vez a esto pueda sacarle un buen precio. ¡Espera! Voy a ver esta cosa más de cerca. ¡No! Te esperaré aquí abajo. ¡Ah! 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 Vale, de acuerdo. ¡Ah! 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 ¿Estás bien? Estoy bien. Un momento. ¿Qué pasa? Clo, esto no es una simple daga. Es una llave. Bueno, veamos qué es lo que abre. Da bastante miedo, pero... Día... Listo. ¿No pasa nada? El agua está bajando. He encontrado la puerta que se abrió. ¡Lo conseguimos! Bien, técnicamente lo logré. Allí estaré. ¿Qué crees? ¿Te apuntas? Las damas primero. Si tú lo dices. Menos mal que no tengo claustrofobia. Sabes, en realidad esto es muy romántico. Bien. ¿Y los bombones y las flores? Nunca te gustaron los bombones ni las flores. Ay, cómo me conoces. Un pequeño espacio oscuro 30 metros bajo tierra, ¿verdad? Probablemente. Hay una pequeña caída. Muy bien, ahí voy. Una pequeña caída. Sí. Quizá calculé mal. ¿Esto? Parece una especie de árbol. ¿Y qué tiene que ver con la piedra sin tamar? Eso es. Se está abriendo aquí abajo. Vale. Ah, será una broma. Vamos, podría ser peor, ¿no? Vale, ahora es peor. Oh, Dios. Lo logramos. Larguémonos de aquí. Perdón, aún estoy yendo a mi vida. Bien, vamos, sígueme. Oh, vengo a caer. Bien, vamos, sígueme. Bien, vamos, sígueme. Bien, vamos, sígueme. Vale, debe de ser aquí. Vale, debe de ser aquí.